Eres tú Que con mis manos quiero acariciarte Dame un beso, dame dos Es tu boquita que ha de contagiarme Es amor, es placer Con tus caricias me traes confundido Yo no sé Pues tus caricias de mujer ya me han enloquecido ¿Qué hay que hacer? Si al despertar amaneces conmigo Ay, ya sé Sobar tu cuerpo y de tu corazón Escuchar los latidos Sabroso, morena Escultor Que te esmeraste en tan preciosa obra Fue de dos Que sin pensarlo te hicieron hermosa ¿Qué iría a hacer? Si al despertar amaneces conmigo Ay, ya sé Sobar tu cuerpo y de tu corazón Escuchar los latidos Es amor, es placer Con tus caricias Con tus caricias me traes confundido Yo no sé Pues tus caricias de mujer ya me han enloquecido ¿Qué iría a hacer? Si al despertar amaneces conmigo Ay, ya sé Sobar tu cuerpo y de tu corazón Escuchar los latidos Música